Hola, hola a todos los de Uno Lovers, ¿cómo están? Bueno, quiero contarles que hoy estamos en uno de los centros de distribución de tiendas de Uno y vamos a sorprender a varios papás en su mes. Vamos a hacer con ellos unas recetas de parrilla, acompañadas de unas buenas cervezas y un buen vino. Así que bueno, vamos de una. El día de hoy estoy con otro papá de Uno Lovers que les quiero presentar. ¿Tu nombre es? Yo soy Mario Forero. Bueno, Mario, ¿y cuántos hijos tienes? Dos hijos, tengo a Felipe de 18 y Martín de 6 años. Bueno, ya están grandes. ¿Y por qué te consideras un papá de Uno Lovers? Adoro a mis hijos y me apasiona mi trabajo, por eso soy un papá de Uno Lovers. Bueno, estupendo. Y por eso vamos a celebrar con una deliciosa michelada muy especial que seguramente te va a encantar, con una cerveza Brunonia. Claro que sí. ¿Vamos a hacerla? Vamos. De una. Y bueno, ya estamos aquí con Mario y vamos a hacer una deliciosa receta para todos ustedes, para todos los papás de Uno Lovers. Mario, ¿conoces la Brunonia? Claro que sí, buenísimo. Hoy vamos a hacer una michelada que seguramente jamás la habías probado. Vamos a tener salado, dulce, picante, todo en una bebida. Inevitas. ¿Te parece? Hagámosle. Entonces, primero vamos a escarchar el vaso, pero para eso necesito que le pongas un poco de pimienta a la sal. Yo voy cortando las fresas. Ahora, limoncito alrededor del vaso y lo pasas por la sal con pimienta. Y lo pasas por todo, por toda la sal. ¿Te gusta con sal, con bastante sal, con poca? Sí, picantica, picantica está bien. Agregamos un chorro de zumo de limón. Nuestra salsa más picante. Eso, bravo. Bravo para el picante usted. Vamos a hacer. Las fresitas, recién picadas, marca Trifruits. Mezclamos, que todo se incorpore. Hagámosle. Eso. Sin miedo, que se riegue si es necesario. Listo. Buenísimo. Y para decorar, le ponemos una rodaja de limón. Hagámosle. ¿Qué tal te parece? A ver. Buenísima. Buenísimo. Estupendo. Bien. Listo. Me encanta. Una receta estupenda para todos los papás de Uno Lovers, que seguramente sé que les va a encantar. ¿Tienes algún mensaje para los papás? Papás de Uno Lovers, disfruten su mes, disfruten sus hijos y disfruten Michelada, Brunonia. Brunonia, Michelada, feliz mes para todos los papás. Papás de Unión. Papás de Unión. Investe. Elunto.